¿Qué es lo que nos vamos a cobrar más en efectivo? Lo que realizamos fueron nuevos convenios con distintos bancos, tanto provincia como nación, para que puedan pagar las facturas vencidas a partir de hoy en dichos bancos. Además de eso, obviamente, contamos con un número importante de lugares para pagar, súmese a ellos Pago Fácil, el Banco Patagonia, o si no también a través de la Red Ring o Banelco. Sí pueden seguir acercándose a la cooperativa y obviamente a pagar tanto con tarjetas de débito como crédito, que eso tenemos todos los medios disponibles. Esto nació a raíz de pedidos de varios usuarios en cuanto a las interminables colas que se hacían en la cooperativa y principalmente por un tema de seguridad, tanto nuestro personal como los usuarios, y pensando siempre en buscar la manera de eficientizar los costos que tiene la cooperativa, ya que ustedes saben que el manejo en efectivo conlleva determinados costos implícitos que son altos, llámese el manejo con el camión de caudales, que eso tiene un costo mensual que para nosotros resulta significativo. Además de eso, bueno, nos ocasiona tener seguridad y demás costos administrativos que tienen que ver con la tarea que desempeñan nuestros cajeros, o jefe de caja, hacer controles y demás. Por lo expuesto, bueno, dado varios pedidos de usuarios y reclamos en cuanto a la cantidad de gente que tenía que esperar para pagar, bueno, decidimos seguir estableciendo los cobros acá, tanto con tarjetas de débito como de crédito, que hace que sea más rápido. Y bueno, los que son cobros en efectivo, dejarlo para que lo realicen instituciones que están más preparadas para esto, no solo en la parte logística, sino también estructural, tales como el Banco Nación y Banco Provincia. El sistema de cortes también procedemos de la misma manera, lo que sí vamos a establecer que algunos pagos en efectivo vamos a seguir haciéndolo prioritariamente acá en la cooperativa.